Un enfrentamiento entre policías ministeriales y presuntos delincuentes se registró la noche de este miércoles en la avenida Andrés Quintana Roo. En una gasolinera en las inmediaciones de la Plaza Outlet, de manera preliminar, se menciona que habría al menos dos personas heridas y se confirmó que hay una persona muerta, el cual, al parecer, sería un civil que estaba en el lugar y momento equivocado. Los policías ministeriales heridos, asignados al área de robos, fueron identificados como Pedro Hunda Gutiérrez y Jesús Acosta Gutiérrez, uno de los cuales presentaba siete disparos. En el lugar quedaron dos carros con impactos de arma de fuego. La zona fue acordonada para iniciar con las investigaciones, fuentes policíacas adelantaron la versión de que los atacantes viajaban a bordo de una camioneta Patriot Negra, la cual venía siguiendo a los policías ministeriales a lo largo de la avenida Andrés Quintana Roo. Cuando los policías se detuvieron en una tienda de gomar de la gasolinera, sin detenerse, los sicarios les dispararon desde la camioneta con ráfaga de la rayeta para después darse a la fuga, dando vueltas sobre la misma avenida Andrés Quintana Roo para perderse en dirección a la avenida López Portillo. Debido al fuerte ataque contra los policías, se activó el código rojo en Cancún. El incidente ocurre a escasas dos semanas de que se cumpla un año del ataque contra el edificio de la Fiscalía General del Estado en Cancún.